Estas son Chicho y Sara, ambas jugadoras del equipo de fútbol sala de la UA, que en 2011-2012 ascendió a primera división. Chicho es la capitana y Sara la pichichi del equipo. Ambas llevan jugando al fútbol desde los 15 y juntas dejan a la UA en los primeros puestos de la liga. Además, han sido internacionales jugando con la selección española. Alejandro Rivillo es un gran portero. Juega con la selección de Castilla-La Mancha, con la que ha quedado primero en varias ocasiones. Y bueno, Saulo Morales, jugador de pádel desde los 10 años y ahora a los 20 no hay nadie que no lo conozca en este mundillo. Además, está entre los 5 mejores jugadores nacionales. Bueno, y esta soy yo. Ha llegado mi momento. Me toca a mí. Bueno, Nati, ahora es tu turno. No te estamos diciendo que sea fácil. Ya conoces nuestras carreras. Pero todo se consigue con esfuerzo y determinación. Por eso queremos darte estas zapatillas y decirte que nunca te rindas.